Hoy os voy a traer uno de los smartphones con panel AMOLED Curvo más baratos actualmente y especialmente hoy que con cupón se queda en apenas 162 euros y es que hasta el 23 de junio a las 12 de la noche, es decir, hasta este domingo a las 23.59 de la noche tenemos cuponazos y gracias a ellos este modelo está casi regalado. Hay muchos artículos que os enseño en el canal de Telegram pero quería mostraros este porque me parece un buen precio, lo he estado probando, os voy a dejar cupones y enlace abajo y tampoco os perdáis mis anteriores vídeos sobre las ofertas que hay en este Summer Sale de Aliexpress. El modelo que os traigo es el Cubot X90, un terminal que guarda un parecido enorme, por no decir 99% idéntico a otro que os traje hace poco al canal, el Hafuri Mid y es que pertenecen a la misma marca, bueno Hafuri pertenece a Cubot. Como veis el diseño solo cambia en el tamaño del círculo de cámara, hasta 0 por lo demás tenemos misma posición y tamaño para todo, con USB-C, bahía y altavoz abajo, así como un micrófono, volumen a la izquierda, encendido a la derecha y arriba otro micrófono y lo que bueno, aparentemente son emisores infrarrojos pero no hay aplicación instalada así que bueno, tal vez sea solo para las antenas. Tiene un acabado en plástico oscuro con un diseño estilo marfil en la trasera y un peso de unos 209 gramos con un grosor de unos 9 milímetros, todo muy similar como digo al Hafuri Mid. Sus características incluyen un panel de 6,67 pulgadas AMOLED de hasta 120 Hz de refresco, un Helio G99, 16 GB de RAM reales, 256 GB de almacenamiento y luego tenemos cámaras de 100 megapíxeles, más 16 ultra wide, 5, macro y una frontal de 32, NFC Android 14 y batería de 5 y 100 mAh. En la caja tenemos un cargador de 33 vatios, herramienta para la bahía, manuales, una funda de plástico y protector de pantalla. La funda no me gusta especialmente porque es de plástico rígido y esto en las caídas pues apenas va a proteger, me gustan más las de TPU. Tenemos Android 14 de fábrica, muy stock, apenas hay aplicaciones preinstaladas salvo las oficiales de Google, el sistema va muy fluido y tenemos algún ajuste especial en ajustes respecto a la pantalla. Esta es una 6,67 pulgadas Full HD Plus con 1080 x 2400 píxeles de resolución, es muy nítida y cuenta con los bordes curvos, posiblemente un panel de los antiguos Samsung al igual que el Hafuri Mid. Es posible que estos paneles que Samsung ya no usa pues estén a saldo y algunas marcas asiáticas estén aprovechando para montarlos. Siempre me han gustado, aunque es cierto que su utilidad, o sea, utilidad a utilidad no tienen, pero la experiencia es más inmersiva que en un panel plano. Además es un 120 Hz que podemos personalizar en los ajustes y elegir entre diferentes configuraciones de refresco. También podemos activar el ajuste automático de brillo, cosa que desaconsejo totalmente ya que no ha funcionado muy bien. Me he encontrado a pleno sol con el brillo al mínimo intentando encontrar la aplicación de cámara o subir el brillo manualmente para poder disparar, así que bueno, lo he quitado directamente. Ofrece unos colores muy vivos como cabría esperar de una AMOLED y el brillo máximo y mínimo son extremos. El mínimo es muy bajo y el máximo es elevado, bastante elevado quiero decir. Apenas hay marcos y contamos con una muy buena experiencia táctil y como digo es un panel muy inmersivo. El sensor de huellas está bajo la pantalla y en esta ocasión me ha funcionado bastante bien, mejor que el del MIT. La cámara frontal está arriba en forma de orificio, así que bueno, no molesta especialmente. En el aspecto audio, pues bueno, no está especialmente bien resuelto ya que solo contamos con el altavoz inferior, así que bueno, tenemos un sonido mono. Es muy potente, o sea, al máximo es demasiado y tiene un sonido pues algo plano, sin mucho bajo, apenas, o sea, no está a la altura del panel, eso está claro, pero bueno, nos servirá. Además, al ser tan potente y no tener que subir demasiado el volumen, pues eso salva un poco la situación, en cuanto a calidad me refiero. Tenemos 16 GB de RAM, de verdad, no simulada, una barbaridad con cifras muy buenas de transferencia, aunque los 250 GB de almacenamiento, si bien no están mal, no ofrecen las velocidades tan grandes o tan elevadas, a las que estaba acostumbrado últimamente en móviles asiáticos, son un poco más bajas. En Benchmas, el de Dio G99, las cifras bastante decentes, este chip me gusta bastante, salvo por el hecho de que no ofrece 5G como los Dimensity. Tenemos 375.000 puntos, AnTuTu, y más de 2.000 en multinúcleo en Geekbench, o sea, están bien. Esto significa que todo lo que hagamos lo hará bien y con soltura. Solo en algún juego súper exigente, el tope de calidad pues no va a poder ser. En juegos, bueno, pues eso se comporta perfectamente, aunque algunos nos limitan la calidad, podría con más, pero lo limita por software. Y en el Jengis, por ejemplo, pues he probado a jugar en ultra, o sea, en alta, perdón, y bueno, salvo algún salto momentáneo, el resto ha funcionado bien, o sea, que se podría jugar bien en ese nivel. Pues con todo este G99 y además el táctil va de cine, pues una buena experiencia. Respecto a las cámaras tenemos el mismo soft que no me gusta, que no me gustaba en el Half-Bury, y que obliga a entrar en ajustes para seleccionar la Ultra Wide, cosa que no entiendo. O sea, la lente principal es de 100 megapíxeles, la ultra gran angular de 16, hay una macro de 5 y un sensor de 0.3 de apoyo para lo que sea. Si queremos disparar con la de 100, pues debemos usar el modo Ultra HD, y en este modo tarda algo más de la cuenta en guardar la toma, debido, pues eso, a que son tomas de 20 o 30 megas, y el almacenamiento no es especialmente rápido. Solo podemos grabar vídeo con la principal, no con la Ultra Wide, un error en mi opinión, y a un máximo de 2K a 30 FPS. Bueno, 30 FPS se limitan en todas las resoluciones. Hay un modo Slow Motion que baja bastante la resolución, pero nos sacará de algún apuro. Y en fotografía puede realizar tomas bastante decentes, aunque noto que le falta algo de post-procesado, sobre todo mayor rango dinámico. Es como si a las fotos les faltara algo de vida, de color, pero bueno, también es que vengo de Samsung. Me han parecido muy buenas en la gama, incluso de noche, pues ha comportado muy bien. Y en vídeo no tenemos estabilización, y de día puede realizar tomas bastante decentes, hasta 2K a 30 FPS. El no tener estabilización nos obligará a pasarlas por Google Fotos para hacer ese ejercicio, que lo hace muy bien, por cierto. Y de noche sí que tiene algún problemilla para mantener fotogramas. Por su parte, la frontal es decente, sin más, y permite grabar vídeo a un máximo de Full HD de 30 FPS. ¡Suscríbete! 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 En Wi-Fi doble banda, 5 GHz, más dos cifras iguales a un Samsung S23 Ultra en el mismo momento y lugar, así que lo doy por bueno. Y tenemos Dual SIM, conectividad 4G y también NFC. Y en lo que respecta a Widevine, nivel 3, o sea que solo contenido de Netflix SD. La marca no hace ninguna reseña acerca de su resistencia IP, así que procuraría que no se mojara. La batería de 5200 mAh me ha llegado al mediodía del segundo día perfectamente sin jugar, solo teléfonos, redes y fotos. No está mal. Y además la carga es de 33W, que tampoco está nada mal. Hora de las conclusiones y de suscribiros al canal si no lo estáis, así podré seguir trayendo cositas interesantes. Se trata al precio que queda ahora mismo de una opción interesante, gracias especialmente a su panel curvo AMOLED, a sus 120 Hz de refresco y al heliógeno 29, que lo mueve todo perfectamente. Ese panel es su gran atractivo. Lástima que no hayan metido doble altavoz, porque la experiencia multimedia hubiera sido total. Buena batería, buen funcionamiento, una carga decente de 33W, Android 14, muy fluido. Un sistema de cámaras bastante decente, también aunque no podamos usar la Ultra Wide para vídeo y esté algo escondida. Como digo, en este precio que se queda ahora es una muy buena opción. Os dejo cupón y enlace abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Bye. Dejamos. Un saludo.